El Chico Torre, pa' mi Hoy le canto a este merengue Al compás del acordeón Y yo quiero que este verso Llegue de aquí a esta musión A la tumba te llevamos Con todos los acordeones Cuando se hable de merengue Háblenme de Chico Torre Oye Chico Torre, leyenda querida Te tocó este tema Pa' sanar mi herida Te tocó este tema Pa' sanar mi herida Lo dijo uno peña No hay que averiguar Lo dijo uno peña No hay que averiguar El para su fiesta Siempre fue puntual El para su fiesta Siempre fue puntual Yo toco este tema Por inspiración Yo toco este tema Por inspiración Porque a mí me sale Desde el corazón Porque a mí me sale Desde el corazón Con inspiración Con inspiración Yo toco este tema Para su fiesta Lo dijo El para su fiesta No hay que ver Si se hable Yo toco este tema O no hay que ver Lo dijo